Este domingo a las 10 de la noche, una edición especial de... ¡Sí va a salir! ¡Messi! Ya estamos en Miami y aquí será la presentación del más grande, ¡Leonel Messi! Además, se viene el reto, una entrevista exclusiva desde San Francisco con Miguel Trauco. ¿Es cierto que de niño quería ser arquero? Sí, encantado. Aquí está Miguel, el arco. La fiebre por Messi. Este domingo, 10 de la noche, ¡Sí va a salir! ¡Desde Miami! ¡En vivo en América! ¡Ojalá que Messi se acuerde de mí!